Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero Ay, buenos días, uy, como tengo la voz Ay, me encuentro fatal, chicos, estoy muy mal ¿Qué me pasa? Ay, 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 me da vueltas todo Ay, uy, 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 qué hora, qué hora, eh Dios, qué tarde me he levantado Me estoy desviando con la tele Hola Pankri, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Estaba viendo un programa de televisión ahora de estas pruebas así chorras, estilo, ¿sabes? Humor amarillo Me voy a tumbar en el sofá Pero Pankri, eso no es el sofá, eso es la mesita del salón, ¿qué te ocurre? Estás malo Espérate, espérate, déjame ponerte la mano en la frente Espera un momento, espera, eh, a ver Uf, estás caliente, eh Estoy hot, estoy caliente Estás muy hot, Pankri, creo que estás muy mal tú, eh Estoy mal, ¿sabes cómo me puedo recuperar, Nacho? ¿Poniendo el reto de likes? Sí, por favor, ponlo Vale, pues chicos, chicas, quiero que todos y todas reventéis el botón de los likes a tope Que os suscribáis y que comentéis la palabra mejorate Para que el calvito se mejore Ay, qué malo que estoy Pues chicos, ya me he escuchado a la descripción para más diversión Y comentar, no sé, comentar un pañuelo Yo dije mejorate Un papel, un papel, vale, un momento, un momento Un papel, papel, papel Pankri, no tienes papel, ¿te puedo llevar una toalla? ¿Quieres darme algún papel de lo que sea, por favor, la toalla mismo, yo qué sé? Vale, Pankri, voy, ya está, ya lo tengo Toma, aquí tienes Toma, suénate Mira, me voy a sonar A ver Madre mía, esto es increíble, vaya el nivel de efectos de sonido Ah, no, que te está sonando de verdad, que esto está lleno de mocos Ay, hombre, tanto Ay, qué mal, eh Pankri, Pankri, escúchame, tienes que ir al médico Tú crees que tengo que ir al médico Pankri, eso como mínimo, eso como mínimo, que sepas que es una gripe, eh El médico es un, es un matasanos Sí, un matasanos, efectivamente Eso tiene que ser o gripe o gastroenteritis Mira, vamos a preguntarle a... A Elías A Elías Sí, eso, Elías, Elías ¿Quieres que me ayude a caminar o algo? No, hombre, tengo piernas, ¿sabes? ¿Quieres una silla de ruedas? Ay, me duele el pecho Eso es por respirar mucho y por sonarte No, eso no, eso no es Pankri, eso es un árbol, Pankri a la izquierda Por aquí, sígueme, anda, sígueme, ven por aquí Ah, vale, voy Ven, aquí llegas, tranquilo Voy, voy, voy Ahora derecha, 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 derecha Elías, que estoy malo, por favor Es literalmente un cubo de basura, se parece, pero no es él Ven, aquí Voy, voy Ahí, llama Ahí, muy bien ¿Tiene? Ya va Hola 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 Mía, qué cara ¿Qué te pasa, Pankri? Pasa, pasa Creo que está muy mal, de hecho Vaya Necesito ayuda ¿Qué te pasa? ¿Qué síntomas tienes? A ver, tú me ataca Tengo calofrío Yo, por si acaso Tengo fiebre ¿Fiebre? A ver, vamos a medir la fiebre Mira, a ver Ay, 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 me duele todo Eh, hay que llevarlo al hospital ya, eh Tiene 41 de fiebre ¿41 de fiebre? Se me voy a por la ambulación Tengo calofrío, me voy Pankri, Pankri, tranquilo A ver, ya sé cómo te sientes ahora Estás muy malito, vale Te encuentras muy mal Eh, 41 de fiebre Tiene esa temperatura muy alta, tío 41, tío 41, es que son 41 Venga, rápido, Pankri, rápido Corre Vale, voy, voy, voy Tienes que dar un backflip Ah, perdón Aquí no es Por ahí Da un backflip, da una boltereta Da una boltereta Ahí está No lo marees más No lo marees más Bueno, bueno Venga, vamos, vamos Venga, tú puedes Venga, venga, venga Vale, corre, corre Acelera, acelera, se muere Nino, 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 Nino Uuuuh Siento Siento que me voy, chicos Tranquilo, tranquilo, Pankri Ya estás, estamos yendo para el hospital Tranquilo Estamos llegando, Pankri Ellos te tratarán como deben Vale, rápido Te tengo que hacer una radiografía y un tag Corre Siento que me voy, chicos Siento que no llego Tranquilo, Pankri Llegarás, yo confío en ti Piensa en el poder de la amistad ¿El poder de la amistad puede curarlo todo? Eso puede curarlo todo Te da energías para continuar adelante Incluso en el más oscuro abismo Vale, otra, por favor, Pankri Cúmate ahí Vale, ¿me das el peto de plomo esta vez? No Bueno Estoy haciendo un favor a la humanidad Vale, Dios mío Esto es... Eh, Pankri Necho, quédate un momento aquí Vale, Pankri, tranquilo No te ocurrirá nada Siento Hola, soy el Dr. Yenga Tenemos que activar el protocolo último calvo Repito, último calvo Eh, no, que... Tranquilo, Pankri Te vamos a ingresar Tienes que quedarte ingresado Porque tenemos que hacerte más pruebas Ven, ven, tranquilo, ven Vamos, Pankri, vamos, vamos Tú puedes aguantar, resiste ¡Pankri, resiste! Vale, tendrás que dormir directamente en el quirófano ¿De acuerdo? Vale, y ese por qué... Sí, no, es porque te va a cuidar Mientras estás durmiendo Eh, Pankri Quiero que tenga que preguntártelo ahora Eh, ¿quieres hacer tu testamento? Quiero la extrema unción Vale, eh, Nacho, tú eres cura, ¿no? ¿De sacerdote? Eh, bueno, sí Dale la extrema unción, por favor ¿Cómo se lo doy? Eh, tienes que rezar con él Vale Eh, eh... Vamos a hacer la extrema unción, Elías Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Lo siento Siento por interrumpir la extrema unción Pero te quedan unos minutos de vida, Pankri Yo quiero deciros algo Habéis sido buenos amigos Bueno Nacho, quiero decirte algo Nacho, escúchame Nacho, has sido bueno Las veces que has estado despierto Has sido bueno Que has estado dormido no tanto Pero te sigo apreciando, ¿vale? Te seguiré apreciando Te puedo echar agua bendita Si quieres Tú, ¿qué quieres? Y Elías, tú te curarás de tu De tu enfermedad Gracias Agua bendita ¿Vale? ¿Tú qué es? Pankri Es agua bendita ¿Esto es agua bendita? Sí ¿Qué pasa si lo bebo? No sé, pues Sí, que tengo Ay Ay, que me ha pasado Eh, chicos, estoy aquí Chicos Estoy aquí ¿Por qué no me escuchan? Uy, ¿por qué puedo volar? No, no Chicos, esto Es mi entierro Soy un fantasma Chicos, no No puede ser El muerto de fuerza De la producción Solo ¡Sufruido! ¡Qué bonito! A ver que dedicatoria me van a poner Estas muy triste por mi marcha Chicos, por mi muerte He muerto en Minecraft Pero al cabo, te creo mucho Eres el me Pero Nacho, haber comprado más carteles El me que Tengo más carteles El me que Eres el mejor Ah, eres el mejor Mira que te dejé de comprar Esos carteles más grandes Qué bonito Me van a echar dinero A ver Este más grande A ver el discurso que van a Que van a soltar Creo que son unas palabras muy bonitas Vamos a decir las palabras Tú primero Van Kri era Era más que un calvo Era un amigo y una persona Era siempre muy agradable Se esforzaba al máximo En los vídeos Tanto suyos como del resto Siempre perdonaba mis deudas Siempre perdonaba mis deudas económicas también Él era el que conducía mi coche cuando yo no tenía café Es verdad Es verdad que bonito Siempre estuvo ahí cuando me rompía el corazón una vez al año Una vez al año poco Van Kri Estés donde estés Que sepas que Te queremos Y que siempre te recordaremos Ay, qué bonito Qué bonito No puedo un poco Esto ya Ay, qué bonito Estas son tus frases Serías, dirás tú Me he emocionado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Pangri? Que sepas que no solo has muerto tú Yo también he muerto Me has dejado solo con esto Ahora mis días Ya no son días felices Solo son días a secas Tendré que aguantar sus estupideces 24-7 ¿Por qué Dios nos hace esto? Espero que puedas volver Para meterle una colleja a este señor Ay, qué bonito Y espero que En el lugar en el que estés ahora Puedas tener pelo En alguna ocasión Se queda tu sueño Mbappé, Mbappé ¿Qué dice este? ¿Pero qué tiene que ver? Nacho, por favor La verdad es que le gustaba el furbo Espera, tengo otro cartel De verdad Ponle algo del Betis Creo que le gustaba el Betis No funciona el cartel Bueno, creo que me están llevando Voy a dejar de ver a mis amigos Con una canción triste Una canción triste Ay, mira ahí Como están cantando Una canción triste Nacho, pero seguro que vamos a despedir Con esa canción Me parece un poco irrespetuoso Ay, que vuelvo otra vez Para escucharlo Ay, para el saco Morena me había flulado Y te ha pirado Ay, 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 ay Nacho, esto no es serio Pues me llevan Es que me gusta mucho No querría que llorase Pero tiene que ser algo que le guste a él Alguna intro de anime O una otra o algo La de Sieteo Vale, vale Me llevan chico Pues nada Ay, reventar botón de like Para que resucite Pues ya Ya no veo nada Vale Veo menos Adiós Amigos Adiós